Hace unos días la Cámara de Comercio emitió un comunicado que me llamó la atención el titular la recuperación de los empleos debe ser una obsesión común y decía para la Cámara de Comercio la recuperación de los empleos debe ser esto efectivamente y para esto se requiere que los pequeños y medianos empresarios puedan arrancar sus operaciones, hay que actuar cuanto antes. A esta hora nos acompaña Marcela Galindo justamente de este importantísimo gremio del país que agrupa a los principales empresarios, comerciantes. Marcela, muy buenos días, hay que actuar cuanto antes, ¿qué está fallando? Así es Mirna, muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Mira, déjame, quisiera empezar haciendo un poco un recuento de la situación para entonces ir aterrizando un poco en el punto que muy bien mencionas. Como bien sabemos en el 2020 el Producto Interno Bruto de Panamá tuvo una contracción de 17.9%. En días pasados nuestro Centro de Estudios Económicos hizo una revisión al alza de la estimación del crecimiento del Producto Interno Bruto de Panamá donde inicialmente habíamos hablado de un crecimiento del 8.2% y ahora estamos pronosticando un crecimiento del 13.8% impulsado principalmente por actividad comercial internacional tipo el canal de Panamá, las exportaciones, pero también debido a un efecto rebote por la contracción económica que ya habíamos mencionado. Entonces esto nos lleva a que más o menos a finales del 2022 vamos a poder ver los mismos números que teníamos en el 2019. ¿A qué voy con esto? A que sabemos que Panamá va a tener una reactivación económica, sin embargo sabemos que el desafío va a estar en la recuperación del mercado laboral. Entonces estando ahora en un momento donde finalmente tenemos ya digamos la totalidad de los sectores económicos abiertos, estamos en ese momento donde realmente va a iniciar la reconstrucción de ese tejido empresarial, pero sabemos que estamos afrontando la situación donde todavía tenemos más o menos 101.000 contratos suspendidos, es decir, apenas un 64% aproximadamente de los contratos que se habían suspendido se han reactivado. Entonces como tú bien mencionaste, en este momento lo que nosotros estamos calificando como urgente es el rescate a esa micro, pequeña y mediana empresa, que es lo que nosotros calificamos como los grandes generadores de empleo de este país. Entonces ya yendo un poco más a el punto medular, sabemos que el gobierno nacional puso a disposición del sector empresarial aproximadamente 1.300 millones de dólares que fueron prestados por diferentes multilaterales. Sin embargo, el problema que hemos tenido es que el uso ha sido muy limitado, es decir, de esos 1.300 millones de dólares apenas ha habido un desembolso de aproximadamente 100 millones de dólares. Entonces cuando hacemos el acercamiento con estos empresarios, con estos emprendedores de estas micro, pequeñas y medianas empresas, entendemos que el problema ha sido la falta de acceso al crédito por la poca demanda calificada que hay para poder acceder a estos fondos. O sea, me explico, hay fondos, pero hay una dificultad para acceder a esos fondos. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esa dificultad? Para aquel que no lo está entendiendo en este momento. Exactamente. A ver, el cierre temporal de estas empresas afecta mucho los resultados financieros de las mismas. Entonces no podemos medir el resultado de las empresas hoy a como era antes de la pandemia. Entonces cuando estas empresas se acercan a las entidades financieras a solicitar un préstamo tienen esa dificultad porque cuando uno llega a hacer esa solicitud, la empresa financiera que va a extender ese préstamo necesita tener algún tipo de garantía de que esa empresa tiene solidez. ¿Me explico? Entonces, por un lado, lo que nosotros estamos sugiriendo es que se revisen las condiciones de otorgamiento de esos préstamos para que nos ajustemos a la realidad de esas empresas al día de hoy. Pero por otro lado, lo que también estamos sugiriendo es la creación de un fondo de riesgo compartido o de un programa de avales o de garantías donde aporten el gobierno, la empresa privada y las multisectoriales que trabajen las tres en conjunto. Que de paso, este programa de avales y de garantías ya fue aprobado en la mesa de reactivación económica del sector público privado, donde participó el CONEP y donde participó el gobierno. Nosotros participamos a través del CONEP, donde ya se aprobaron 500 millones de dólares para este programa de avales y de garantías. Igualmente, en Consejo de Gabinete hace aproximadamente seis meses, se aprobó una figura parecida de 300 millones de dólares para el turismo. Pero de nuevo, caemos en el problema que los fondos están aprobados, pero por algún motivo no se ha podido estructurar y no se ha podido poner en marcha. Entonces, con la creación de este fondo, ya se puede tener acceso al crédito, ya la banca local le puede prestar la plata a las micro, pequeña y mediana empresa. Cuando la micro, pequeña y mediana empresa se hace de los fondos, entonces ellos pueden poner a andar la rueda de su negocio y una vez que pueden poner a andar la rueda de su negocio, pueden empezar a generar nuevamente esas plazas de empleo y podemos de nuevo empezar a acelerar ese proceso de la economía. Se pueden empezar a levantar los contratos suspendidos y entonces, me explico, ya una cosa lleva a la otra y empieza a fluir nuevamente todo este proceso. Entonces, como decía inicialmente, no se trata solamente de la reactivación económica, sino se trata de poder fortalecer todo este proceso de generación de empleos que es lo que buenamente cala o impacta o fortalece en el panameño, en su familia, en la seguridad de que el panameño también salga, gaste, invierta y eso es lo que mueve la rueda de la economía. Entonces, ante esta situación es lo que nosotros decimos que necesitamos imprimir ese sentido de urgencia para que estos créditos se implementen de manera inmediata, pero tomando en cuenta la realidad que les estamos diciendo que es la que afrontan las empresas hoy día, porque es tan sencillo como que si no se apoya a estas empresas, entonces muchas de ellas desaparecerán y junto con ellas desaparecerán esas plazas de empleo para siempre, ¿no? Y sabiendo cómo están los niveles de informalidad hoy día, lo único que vamos a estar es alimentando más esos niveles de informalidad y con ello los problemas que eso conlleva. Sabemos que estas personas que caen en la informalidad son personas que en su gran mayoría tampoco aportan al sistema impositivo y eso conlleva toda una serie de problemas adicionales, ¿no? Marcela, le saluda Alexandra. Lo que me estoy entendiendo del planteamiento tan completo que usted realiza es que las ideas están y han sido discutidas y aprobadas y los fondos están porque sabemos que el gobierno ha adquirido cada vez más deuda y más deuda, pero lo que ha faltado es la ejecución, el poner en práctica con la velocidad que se requiere estas ideas que en el papel son maravillosas, pero que si no se ejecutan después va a ser muy tarde. Así mismo es, Alexandra. O sea, el gobierno al inicio de la pandemia la verdad que se movió muy rápido, consiguió una gran cantidad de fondos que, como bien dijimos, pusieron a disposición del sector privado en este sentido. Sabemos que había fondos destinados. Había una parte de los fondos destinados específicamente para el sector de la micro, pequeña y mediana empresa. Había otra parte de los fondos destinados específicamente para temas de agro. Otra parte de los fondos destinados específicamente para temas de turismo. Toda esa parte estaba bastante bien estructurada. Después entonces se aterrizó en la estructuración del plan de avales y garantías que les menciono. Y en efecto, lo que falta es terminar de trazar el plan para poder llevar estas ideas del papel a la realidad, a la ejecución puntual. Le pregunto también, hay una titular esta mañana en la Estrella de Panamá que me llama la atención y es una encuesta realizada por la empresa Manpower y dice que hay una enorme pérdida de mano de obra calificada que los empresarios la consideran la más alta de los últimos 15 años. ¿Cuán grave es este problema? Bueno, definitivamente es un problema gravísimo. Por ejemplo, y les pongo ejemplos puntuales de cosas que nosotros en la Cámara de Comercio estamos haciendo y nuestro granito de arena que estamos aportando. Nosotros en nuestro centro de formación profesional, una de las cosas que estamos haciendo casualmente para poder ayudar y solventar es, uno, estamos creando un observatorio laboral donde queremos darle seguimiento cercano a la situación y entender claramente cuáles son las necesidades del mercado laboral, entender qué es lo que necesita ese mercado laboral como primer paso y como segundo paso, entonces queremos crear una bolsa de empleos donde las empresas miembros de la Cámara puedan indicar exactamente qué es lo que necesitan y a esto pueda tener acceso toda la población para poder acercarlo, para poder acercar esas necesidades del empresario hacia la población y poder ir cerrando cada vez más esa brecha, ¿no? Que el conseguir un empleo no sea algo lejano, no sea algo difícil, o sea, que tanto contratar para la empresa como conseguir un empleo para el ciudadano no sea algo lejano y no sea algo difícil. Si no poder ir cerrando cada vez más estas brechas, ¿no? Y a esto es a lo que nos referimos con la obsesión en la recuperación de los empleos. O sea, si nosotros podemos hacerlo, necesitamos que otros repliquen este tipo de actividades y nos ayuden y nos pongamos todo esto como una meta en común, ¿no? Y retomando el tema del acceso al crédito, Marcela, estamos hablando con Marcela Galindo de la Cámara de Comercio de un pantallazo de lo que está ocurriendo a nivel laboral y empresarial. Marcela, alguien me pregunta por acá, ¿para la banca es muy alto el costo administrativo de gestionar préstamos de pymes y sus riesgos? Y eso es parte del problema. Claro. Y casualmente por eso es que estamos hablando del programa de avales y de garantías en el cual participa el gobierno nacional y participan las multilaterales. Porque entendemos que no podemos dejar a la banca sola cargando con esta responsabilidad. Tenemos que trabajar en conjunto. O sea, el gobierno nacional consigue la plata a través de estas multilaterales. Entonces, ellos tienen que poner su granito de arena y tienen que participar dentro del programa de avales y garantías porque esto no es un programa que resuelve la banca privada sola por su cuenta. Entonces, esa es la importancia de este programa de avales y de garantías multisectorial. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta del gobierno luego de ese comunicado que emitieron el fin de semana? Bueno, nosotros estamos siempre en constante comunicación con el gobierno y estamos, digamos, en constante empuje con ellos. Sabemos que muchas veces las cosas en el gobierno no se mueven a la velocidad en la cual se mueven en la empresa privada. Pero nosotros hacemos nuestro papel de estar ahí constantemente conversando con ellos, tocando base con ellos, asegurándonos que entiendan, como les decimos, la urgencia y la necesidad de que las cosas pasen. Porque, como decimos, si estas empresas se pierden, estas son plazas de trabajo que se pierden y esto es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que no podemos dejar que esto pase. Entonces, la urgencia es real. Tenemos que actuar de manera inmediata y tenemos que salvar a como dé lugar estas plazas de trabajo. Y más temprano hablábamos con Domingo Dovaldía de la Asociación de Restaurantes precisamente sobre el tema de la reactivación de los contratos porque sí, esta vez hay una fecha fatal que a fin de mes tienen que reactivarse los contratos del sector servicios, pero ellos dicen no estamos en capacidad de reactivarlos porque no tenemos la capacidad de llenar los restaurantes por las restricciones de aforo. Entonces, ahí es donde esa obsesión por recuperar los empleos de la que ustedes hablan no se termina de compaginar porque, claro, el papel lo aguanta todo. Así mismo es, así mismo es. Yo justo casualmente hace un par de noches estaba teniendo una conversación con una amiga dueña de restaurante y en ese momento yo decía la resiliencia es parte del ADN del emprendedor panameño. Es una cosa increíble y sobre todo para los dueños de restaurante. Cuando ella me conversaba de todo lo que ella ha tenido que hacer durante el último año y medio, es una cosa increíble. Los cuentos que ella me echaba no voy a entrar en detalle, pero sacrificios enormes que ella y muchos como ella han tenido que hacer para mantener su negocio a flote. Entonces, esos son los momentos donde decimos tenemos que ayudarlos, tenemos que apoyarlos, no podemos dejar que estos negocios mueran porque no solamente por los sacrificios personales de ellos, sino que ellos lo hacen por ellos y por sus colaboradores. Ellos están conscientes que ellos tienen muchos colaboradores que dependen de ellos y las familias de sus colaboradores que dependen de ellos también. Entonces, todos jugamos un papel en seguir imprimiendo este sentido de urgencia en este apoyo tan necesario que tenemos que tener en este momento. El ministro encargado de trabajo también decía ayer, Marcela, algo interesante. Él decía que se iban a llevar a cabo inspecciones por parte del Mitradel porque hay muchos locales comerciales, mucho comercio, que han regresado pero no han reportado ese retorno y que también es parte del problema y parte de las cifras con las estadísticas que vemos hoy día. ¿Es un problema? Bueno, la verdad que nosotros tenemos que abogar siempre porque las cosas se hagan de manera correcta, ¿no? Y si queremos tomar decisiones, tenemos que tomar decisiones siempre sobre la data y sobre la información correcta y sobre la información completa. Entonces, en ese sentido, siempre tenemos que hacer un llamado a todos los que participan o todos los que están dentro de la cadena de decir, señores, si ustedes se reactivan, tienen que reportarlo porque es necesario conocer la información completa porque es la única manera que podamos tomar decisiones de manera real, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí, o sea, para el gobierno es importante, para los gremios es importante, para la empresa privada es importante. Tenemos que hacer las cosas siempre de manera correcta y reportando los datos correctos. Una última pregunta. Dentro de todo este panorama económico al que se enfrenta el país, Marcela, y empezando la entrevista nos dio algunos datos positivos sobre eso que se espera para el 2022, esa recuperación, esa reactivación, pero también se une esta enorme crisis de la que hablan todos los medios de comunicación a nivel internacional y que pudiera impactar a Panamá. Es la crisis de los contenedores. ¿Cómo afecta este comercio mundial? Y si la Cámara de Comercio está justamente preocupada sobre el impacto que tendría esta crisis de contenedores en Panamá. Sí, definitivamente es un tema al cual estamos prestando atención porque sabemos que son temas mundiales, pero que de una manera u otra afectan a Panamá también. Sabemos que el sector logístico es muy importante en Panamá. De hecho, es uno de los sectores a los cuales estamos apostando, digamos, dentro de nuestro nuevo modelo económico. Así es que definitivamente es algo a lo cual, como les digo, le estaremos prestando atención y en su momento tendremos que tomar las medidas o los correctivos necesarios y ver cómo esto impactará a futuro. Porque se comete incluso que habría una posibilidad de desabastecimiento de productos y de cosas tan simples como juguetes para Navidad. Entonces, me imagino que también allí radica un poco este tema de la crisis y la preocupación que hay a nivel de la comunidad internacional. Sí, lo hemos estado viendo con diferentes comercios involucrados en el sector. O sea, hemos estado viendo con compañías distribuidoras. Algunas nos comentan que, por ejemplo, han estado poniendo sus pedidos de fin de año sin tener, por ejemplo, garantía de cuáles van a ser los costos. O sea, que en otro momento ya ellos tenían muy perfectamente claro y mapeado cuáles serían los costos de sus productos para fin de año. En este momento se están viendo la necesidad de poner sus pedidos sin tener claridad de cuáles serán los costos de estos productos para fin de año, pero poner los pedidos porque saben que no pueden quedarse sin productos. O sea, hay un poco de incertidumbre en este momento. Pero bueno, estas compañías, como les digo, la resiliencia está dentro de su ADN y no se dejan ganar, se siguen echando para adelante y tratando de hacer negocio de la manera como mejor se pueda, ¿no? Lo que definitivamente va a provocar un aumento en precios de muchos productos, por lo que plantea. Bueno, como les digo, ya veremos en el momento en que se dé cómo se maneja la situación o cómo sucede. No nos podemos adelantar a los hechos todavía. Gracias, gracias Mil, Marcela Galindo de la Cámara de Comercio por estar nuevamente acá. La hemos invitado en otras ocasiones. Muy claro su planteamiento y me gusta quedarme con esa idea positiva de la resiliencia. Es parte del ADN de los emprendedores. Yo diría, Marcela, que es parte del ADN de nuestro, como panameños también, y que logramos de alguna manera u otra siempre sobrevivir a crisis tan profundas como las que nos ha tocado enfrentar en este más de año y medio de pandemia, pues que realmente nos plantea algunas interrogantes, sobre todo en materia económica, en materia laboral, y a esto se une también el tema de la crisis de los contenedores a nivel mundial y que pudiera impactar directamente a nuestro país.